Entre lágrimas y abrazos, después de 37 años, Ana Victoria volvió a tener entre sus brazos a su hija Clelia, quien fue separada de ella cuando tenía 9 meses de nacida, durante el conflicto armado de El Salvador y adoptada por una familia francesa. A pesar de la distancia y los años que pasaron, el deseo de encontrarse rindió frutos luego de una serie de investigaciones que confirmaron su parentesco. Ellas, al igual que muchas familias salvadoreñas, fueron víctimas de la pobreza y desplazamientos forzados. Gracias a la gestión de la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, su reencuentro ha sido posible. Clelia Colón, quien reside en Francia, inició el proceso para reencontrarse con su madre biológica hace 3 años, cuando viajó al país y a través de la Asociación Pro Búsqueda, se puso en contacto con su tía materna. Pamela me ha explicado a mí que muchas veces que los niños fueron robados y les inventaron un padre. Entonces, para estar seguros, pasó mucho tiempo, nos mandamos a hacer el ADN, ella por su lado, yo por el mío. Y hasta que yo estaba más que segura que sí, era mi hija, pero ellos querían estar completamente 100% seguros. No querían ilusionarla, decirles si la encontramos y de repente saliera que el ADN era negativo. De acuerdo con datos recabados por la asociación, existen muchas más historias de menores desaparecidos, que como en el caso de Clelia, sus padres fueron engañados para que decidieran darlos en adopción. Con imágenes de Faustino Sánchez, informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.